Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria. Los primeros balances en ambos países contaban varios cientos de muertos y miles de heridos, pero era muy probable que se agravaran rápidamente, teniendo en cuenta el gran número de edificios derrumbados en las ciudades más afectadas. Por su parte, el jefe del Centro Nacional de Monitoreo Sísmico de Siria dijo a una radio oficial que este fue históricamente el mayor terremoto registrado. El movimiento telúrico afectó a zonas bajo control del gobierno de Damasco y a sectores controlados por los rebeldes, y hasta se sintió en el Líbano y Chipre. Debido a la hora en que ocurrió el sismo de madrugada, la mayoría de la gente estaba durmiendo en sus casas. Los cascos blancos dijeron que la situación era catastrófica y llamaron a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir rápidamente para ayudar a la población local. Un pedido similar hicieron las autoridades de Turquía, donde un segundo terremoto de magnitud 7,5 sacudió el sureste del país el lunes por la tarde. Azerbaiyán anunció el envío inmediato de 370 rescatistas, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, Ucrania, Rusia e Israel también comunicaron que enviaban equipos de emergencia.